Música Cabro vengan a ver sus botes En el mar salió pero pegó un incha que los corrió todos Miren como están los botes cabro, los motores, no sé como estarán, en que condiciones La camioneta mía casi me la dio vuelta Marejadas provocan graves daños en caleta de Curanipe El fenómeno denominado marejadas inusuales abarca el borde costero de todo el país Con olas de incluso hasta 9 metros En Curanipe el fenómeno afectó gravemente a pescadores artesanales del sector Provocando daños en sus embarcaciones Durante la mañana de este miércoles los pescadores artesanales de la caleta de Curanipe Han resultado ser los grandes afectados por el fenómeno de marejadas anormales que azotan a todo el borde costero del país Las grandes olas llegaron hasta la zona en que los hombres de mar dejan sus botes Siendo varios de ellos arrastrados al océano Mientras que otros resultaron con graves daños en sus estructuras e incluso con roturas de motores Es por lo anterior que durante la mañana del miércoles se desarrollaron labores de rescate de las embarcaciones Arrastradas por el mar y el resguardo de las restantes Los hechos ocurridos además generaron críticas por las obras desarrolladas en la costanera de Curanipe Y que en su momento fueron cuestionadas por algunas organizaciones locales y medioambientales Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa, miren señores Señores de... Miren, vean, aquí están con las tragedias que están quedando Ustedes de horas portuarias, señores Miren, señores de la municipalidad Usted, señora Marta, don Claudio, usted que se opuso cuando yo me quería oponer a esta construcción Miren lo que está sufriendo Miren, los botes Don Claudio Vera, usted se lo digo a usted como presidente del sindicato número uno Señora Marta, cuando usted me dice que yo era loco, vean lo que está pasando Veanlo, miren las tragedias Vean los motores que se van a hacer tiras Cuando usted me trataba de loco, veanlo Miren, ahí se están yendo los botes Esto es lo que pasa con el progreso Señores de horas portuarias ¿Quién se hace cargo ahora de todo lo que... De todo esto, señores De las tragedias que están pasando aquí ¿Quién se hace cargo de los daños? Por el progreso, ustedes dañaron a toda una caleta Señor Claudio Usted que no quiso parar esto, señora Marta, del sindicato número uno Véalo Vean cómo se están tomando los motores allá Vean esto, miren Miren, ahí se van los botes Y ustedes me trataban de loco Acuérdense muy bien Señores de horas portuarias Desde la municipalidad de Peyugua, en tanto, se informó que de acuerdo a los hechos producidos por las marejadas en la caleta de Curanipe, la alcaldesa de Peyugua, María Luz Reyes, en coordinación con la autoridad marítima local, dispuso de los recursos necesarios para cooperar en la extracción y resguardo de las embarcaciones menores dañadas. A su vez, se indicó que la Capitanía de Puerto de Constitución informó el pasado 6 de junio sobre la ocurrencia de estas marejadas anormales. Respecto del estado de la comuna costera, a causa de este fenómeno se señaló que la Oficina de Emergencia y Seguridad Pública junto a personal de obras hicieron un recorrido por el borde costero de Peyugua, Curanipe y Cardonal, inspeccionando la infraestructura municipal y previniendo que las personas no se acercaran a las rompientes de las olas para posteriormente informar las novedades al centro de alerta temprana de la región del Maule. Por otra parte, la autoridad marítima informó que las marejadas se extenderán hasta el viernes 11 de junio y se recomienda a la población en general que mantenga distancia de rompientes y bordes de costa para evitar incidentes. ¡Gracias!